Es frecuente que el Congreso del Estado sesione en horario expertino o nocturno, incluso de madrugada. Ante esta realidad, la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos aprobó reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para garantizar a que se establezcan horarios asequibles en sesiones del Pleno. La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, autora de la iniciativa, explicó que el propósito es que por ley se definan horarios en que los 38 legisladores, sus asesores y el personal administrativo les permite estar al cuidado de sus hijos o familiares. Lo que estamos buscando es que la vida laboral y la vida familiar y personal tenga un balance y que si van a convocar a sesiones ordinares o extraordinarias, preferentemente, de acuerdo a los temas que se están viendo, sea en horarios que permitan esta perspectiva de garantizar los cuidados a quien más lo necesitan. Muchas veces tenemos aquí mamás que son solas y que tienen que quedarse hasta tarde encargando a sus hijos con alguien o dejándolos solos porque se tienen que quedar a las sesiones que aquí, dicho sea de paso, a veces son de madrugada. De atender a esta nueva reforma a la Ley Orgánica del Congreso, la presidencia de la mesa directiva deberá convocar a sesiones del Pleno en un horario asequible entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche como máximo. Además, al sesionar en forma diurna, los asuntos que se resuelvan en las sesiones tendrán mayor transparencia y visibilidad, pues muchas veces se llevan a cabo sesiones de madrugada para votar temas que quieren dejar en la opacidad. Le vamos quitando al Poder Legislativo esta costumbre de esta mala práctica de sesionar, como le llaman los medios a veces, de madruguete o en lo oscurito. Le matas dos pájaros. Oye, permites transparencia, permites apertura, permites que mientras que la gente está despierta puedan saber lo que estamos aprobando las y los diputados, a diferencia de hacerlo de madrugada o de noche. Esta reforma ya aprobada en la Comisión de Estudios Legislativos debe ser votada favorablemente en el Pleno del Congreso. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.